Hola, muy buenas fanáticos de los videojuegos. Aquí estamos de vuelta con más contenido y hoy en un espacio un poco diferente del habitual. Estamos terminando de organizar el nuevo estudio y bueno, pues así vais viendo otro tipo de juguetitos. Otra cosa no, pero micrófonos tenemos aquí un montón. Estoy probando este que es un poquito más ligero que el de esta mañana. En el segundo vídeo del día tenemos una noticia que la verdad es que es bastante deprimente para una parte de la comunidad. Es la cara y la cruz de lo que hemos visto en el primer vídeo del día. Vamos allá. Las acciones de Sony sufren su mayor caída en un día desde febrero de 2022. Ha sucedido justo después de que la compañía ofreciera sus últimos informes financieros y hable del estado de las ventas de PlayStation 5. Bueno, pues ya no es algo que esté oculto, ya no es algo que se deba ocultar. Toda la gente lo sabe. Ayer hubo ahí una reunión de accionistas respecto de la gente de Sony y PlayStation. El nuevo presidente, el Totoki, se puso las pilas, enganchó de las orejas a más de uno. Y la verdad es que se ha encontrado con un desastre que es lo que ha provocado el señor Jim Ryan, que ya está con sus millones bien a recaudo. Ahí está ya jubilado, ya de por vida, ya el señor Jim Ryan, pues ya no necesita de más. Ha estado haciendo una gestión totalmente horrible. Recordemos, las primeras gafas han sido malas, las segundas gafas han sido malas, el PlayStation Portal, la PlayStation Mini. No sé, ha tenido ahí una generación, la verdad, bastante deprimente. Han cogido una política de super triple A's que son ultra caros y que luego no venden las copias que tienen que vender. Seamos claros, ¿no? El propio Nintendo lo está demostrando de lejos, ¿no? Y ya lo dijo hace mucho tiempo. No hace falta hacer tampoco juegos ultra millonarios para vender copias. Ahí estamos viendo los 60 millones de copias del Mario Kart, 50 millones de copias del Animal Crossing. Con eso ya creo que tenemos bastante, ¿no? Nintendo es la number one. Nintendo a la chita callando con una consola inferior ha conseguido sacar billetes de donde no había. Y claro, ahora viene la gente que son de Japón, los japoneses, que son bien tradicionales a observar el negocio, a ver cómo está la cosa allí y se encuentran con el desaguisado y se encuentran que empresas históricamente rivales como Nintendo están triunfando y en Japón prácticamente han perdido todo el peso que tenían, han tirado a la calle a todos los estudios japoneses, se han quedado con Naughty Dog y con unos cuantos, con la gente de Bungie que prácticamente no está podiendo desarrollar nada más que alguna expansión para Destiny 2 que es multiplataforma. Ahora mismo PlayStation va sin rumbo y el señor Totoki ha dicho que que tienen que trabajar, que tienen que currar, que tienen que darle caña, que tienen que hacer un poquito más de trabajo y más barato y más rápido. Esta es la noticia y el titular directo, lo vamos a ver. El presidente de Sony cree que sus estudios necesitan mejorar en la parte de negocio. Hiroki Totoki, sucesor de Jim Ryan al frente de PlayStation, está impresionado con la creatividad de sus estudios, pero cree que deben mejorar la inversión y planificación para cumplir objetivos. O lo que es lo mismo, lo mismo que decía el señor Guillemot Nubi, decía hay que apretarse el cinturón, hay que hacer juegos más económicos y más rápidos. O lo que es lo mismo, juegos más baratos, con menos presupuesto y más rápido. O sea, Fast and Furious, que no haya que entretenerse mucho haciendo el juego y que haya que terminarlos en las fechas. ¿Y cómo se terminan los juegos rápidos y baratos? Pues siendo juegos de baja calidad, malos y poco elaborados. Y ya de por sí ha dicho que hasta 2025 mediados, que 2025 mediados es pasado el verano, porque en verano no sale normalmente mucho. O sea que septiembre de 2025 a muy pronto es cuando empezarían a llegar algún juego de PlayStation que serían cortos, más cortos y más baratos de lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, directamente está diciendo que lo que se viene no te va a gustar. Si eres usuario de PlayStation, lo que están preparando para ti no te va a gustar. No van a ser ya superproducciones, triple A, ultramillonarias, porque tienen que ser más rentables y tienen que ir más rápido haciendo el trabajo. El señor Jim Ryan dejó el tajo preparado para hacer un montón de juegos de servicio, pero ya sabéis que eso no funciona. Así como así, porque si no tienes una comunidad que respalde los juegos de servicio, te puede pasar como con el Escuadrón Suicida, que lo pongan a caer de un burro a las dos días. Sí, juegos efervescentes, que se diluyen con el paso de las horas. O sea, es directamente así. Mira, Famestars, Famestars que prácticamente nadie quiere hablar, solo le han hecho unas cuantas reviews, unas 10 o 15. Ningún artículo español que se pronuncie, Sony ha dicho, ni lo puntuéis, no le hagáis review, ni digáis de él. No existe Famestars, juego de Square Enix, que se va a tomar por saco recién salido. Juego de servicio, con micropagos. Y ahora prepararos con el fracaso que se viene, Skull & Bones, Ubisoft, que va en el mismo flow que PlayStation pretende ir. Juegos rápidos, poco dinero, presupuestos más pequeños y más dinero al que consume. O sea, juegos caros, más baratos de realizar, más cortos de realizar. O sea, juegos de mierda que te van a costar más caros. Siempre mirando por el consumidor, la verdad es que sí. Así que bueno, corren mal los tiempos para el usuario de PlayStation. La verdad es que a mí no me gustaría haberme comprado la PlayStation 5. A mí no me gustaría para nada haber hecho esa inversión. Me parece algo increíble que estén tratando a los usuarios así. No es nada del otro mundo al final, si lo piensas, porque la PlayStation 1 rompió récords y la PlayStation 2, pero por lo que fue, por lo que fue. PlayStation 1 era una consola relativamente novedosa, con CD, pero era puro plástico, muy blandengue, se rompían de mirarlas. Y PlayStation 2 llegó en el momento en el que todos los hogares necesitaban de un DVD y supo meter ahí la jugada. Ahí no se le puede decir nada, pero tampoco era la mejor consola. La verdad es que PlayStation 2 tuvo un montón de juegos, tuvo un éxito que te cagas, pero fue por eso, fue porque supo meter el DVD en el momento exacto. Y luego ya para adelante, pues, ha habido muchos competidores. Bueno, la Wii ha sido una de las consolas más vendidas. Nintendo ha estado en la cuerda floja, ha tenido momentos malos. Así que todas las empresas cíclicamente le toca repetir el momento malo, momento bueno, momento malo, momento bueno. Xbox tuvo el momento malo de la One con esas decisiones tan horribles del Kinect. Y al final levantó cabeza, llegó el señor Phil Spencer y arregló todo el desaguisado. Así que no pasa nada porque ahora PlayStation esté pasando por un momento malo. Las gafas, PlayStation Portal, todo lo que viene haciendo negativamente, que es la herencia de Jim Ryan, no pasa nada. Hay que aguantar y hay que disfrutar de los videojuegos. Los que conocemos toda la historia de los videojuegos sabemos que es algo natural. Así que bueno, quiero que me digáis qué os parece por ahí abajo por los comentarios todas estas noticias negativas. Baja en bolsa, pierde nivel, pierde poder adquisitivo, el presidente nuevo de Sony, el señor Totoki, que les pega tirón de orejas a sus propios estudios, que llega con intención de poner las cosas limpias y claras. Y va a tener un problema gordo porque ellos son japoneses y ahora mismo la cúpula de PlayStation es americana. El método que se estaba utilizando era el método heredado de Jim Ryan. Y va a ser un problema porque los japoneses no se andan con tonterías y tienen ahí al lado a Nintendo que está dando el ejemplo. Así que veremos a ver cómo transcurren las cosas. Pero va a ser un año total de sequía. Así que bueno, la gente de Sony y los que vean este vídeo me dicen qué os parece, qué os parece esto. Y la gente que está un poco fanática con los videojuegos, qué os parece. Me decís cómo veis este asunto, cómo veis este entuerto. Abrazo bien fuerte. Bueno, con nuevo look, nuevo sonido, nuevas cosas. De momento seguimos haciendo vídeos, estamos preparando el nuevo estudio con otro fondo y con otras cosas para que podáis disfrutar aún más del contenido. Abrazo fuerte. Vamos que nos vamos.